este es si lo decís y te veo para un entero 135 días de aislamiento selectivo acá hágale hágale 135 días de aislamiento selectivo acá en colombia así en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé con jj en el embalse del río cañagalejo alimentando las vacas y ya nos fue la noche acá en el embalse si lo decís y te veo para un entero estamos pues acá en el embalse en el día número 135 del aislamiento selectivo acá en la ciudad de cali en siloé en colombia se presentaron 17 mil 121 nuevos casos 367 fallecidos 18 mil 832 recuperados se hicieron 93 mil la primera vez que se hace cifra récord 93 mil 302 muestras o pruebas desde el 6 de mazo que arrancó la pandemia se han infectado 1 millón 849 mil 101 personas han fallecido 47 mil 491 y se han recuperado 1 millón 683 mil 835 se han hecho 88 millones 921 mil 191 pruebas o muestras y hoy en los hospitales en los puestos de salud en las clínicas en las cárceles en las los apartamentos en las viviendas de todo el territorio colombiano hay 112 mil 576 personas a lo que enferma de la pandemia lo que el gobierno nacional del ministerio de la luz le llama casos activos 112 1536 este es el día número 135 del aislamiento selectivo en unas tres horas arranca el toque de que acá en la ciudad de cali que va a 10 de la noche a 5 de la mañana de mañana viernes 15 de enero de 2021 este si lo decirte para un entero acá en el embalse del río cañoralejo en este día número 135 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé 135 días de aislamiento selectivo en siloé en toda colombia se con se infectaron se contagiaron 17 mil 121 personas y murieron 367 debido a la pandemia cuídese mucho usemos tapabocas para disminuirle la velocidad a la pandemia se acaba el partido de los niños ya no alcanzan a ver